bueno pues continuamos con otro vídeo más gracias por estarnos acompañando y bueno pedirles allí disculpas por el corte del vídeo anterior pues tuvimos un problemita allí de cámara pero ya regresamos pues ya no en casa de nosotros de clarín pero estamos aquí pues clarín mencionó este en un vídeo ahí en el vídeo anterior que iba a venir a visitar a la suegra y pues aquí está ya en casa de mi mamá así es verdad clare y así es gracias por estar acompañando en un nuevo vídeo pues y como les dije ya que iban a venir a visitar a mi suegra pues y pues aquí la llamó que ella va a ser el topoío pues y aquí le decimos que le vamos a ayudar para ver bueno ahorita le vamos a poner la esencia porque va a ser de leche con esencia así es bueno pues allí dice clarín que allí tenemos ya mi mami ya frente a cámaras pues algunos amigos suscriptores ya la conocen y algo otros no pero para todos los que no las conozcan pues allí tenemos a mi mami el cual ella le gusta pues este hacer este topoí o charamusca como quieran llamarles para negocio porque ella ella vende topoí o vende charamusca y pues allí a 5 centavos y a 10 centavos así que bueno pues allí tenemos a mi mami ella le va a decir a ella clare que es lo que va a hacer o como pues le va a poner la esencia ahí me avisa usted eso es para que agarre color o sabor sabor y color y eso es de esencia de fresa esencia de fresa o fresa molida esencia de fresa pero yo iba a decir esencia pero no decía de qué ajá y eso le da un color bastante bonito ajá como es de fresa le da un rosario ajá y pues allí como dijo clarín que se hacen de a 10 y de a 5 qué diferencia hay allí en el porte eso o el sabor no en el porte el sabor todo va igual en el porte es rico escucha pero con un dólar son 20 topoí o de a 5 ajá pero no sé si va a ser hoy a 5 o de a 10 hoy solo de a 10 mil sí yo me imagino que es mejor solo de 10 porque es muy pequeño ajá cuesta más ni menos en la ganancia cuantos topoí o le salen allí mami de eso más o menos este quizás como algunos 30 unos 30 topoí o estamos hablando de unos 3 dólares ya en el money dijo así es bueno pues allí tenemos ya para todos los amigos algunos ya saben de qué les estoy hablando almentar charamusca o este charamusca o topoí o pues y algunos otros no así que allí para los que no lo saben allí vamos a hacer un ratito allí van a ser ellos un poquito mientras allí platicamos acerca también de cualquier de las cosas pues como claro y lo decía antes pues mi mami no está muy bien de salud y allí ella le viene echar la mano a hacer esos topoí o así es pues allí un saludo para todos aquellos amigos que les gusta la chamarú chamarú como es? charamusca chamarú es que aquí es que es otro idioma otro idioma aquí casi no lo conocen como charamusca no que casi como topoí o va pero hay otros hay otros cantones que sí les dicen charamusca ajá si tengo un nombre aquí como topoí o si no se me traba la lengua ajá ahí están ya esos son los días días los días cinco centavos van a este la mitad de eso ajá ah bueno y este yo cuando empezaba a comer de hacharamusca valían tres centavos tres centavos valían los compras pero conforme al tiempo todo va si más caro más caro ajá todo no y fíjate que yo creo que cuesta porque es trabajo estar haciendo todo eso para si cuanto más o menos le invierte mami a esto a eso de la charamuscada por a lo que ha hecho ahora ahora hay esta es leche de bolsa o leche no es leche de vaca pues es la propia leche de vaca leche de vaca ah bueno este cuantas botellas hay tres botellas tres botellas de leche si a como compra la botella de leche aquí a cincuenta a cincuenta estamos hablando de tres botellas estamos hablando de uno cincuenta uno cincuenta más este la azúcar la bolsa y la esencia y la panela le llega como a los dos cincuenta ya si a los dos cincuenta y este y me dijo allí que en un promedio de tres dólares digamos que van quedando dos colas de ganancia ajá hay que tener paciencia porque si es más que todo ella lo hace para que si porque los cipotes aquí los cipotes si porque Ezequiel pues cada rato quiere topoillo pero no se le da cada rato ajá pero si este es bueno que que hayan si pero es por los heladitos porque heladitos con este calor que está haciendo es tremendo el calor aquí ajá bastante calor pero esos topoillos están de aquí entre una media hora no más tiempo en dos horas ya están congelados ajá ajá y la de la niña pues y verdad que se pueden hacer de más este clases más de sabores si se hacen de piña de coco de sapote de melón ajá se hacen de de varios sabores y varias frutas ajá hay de diferentes de diferentes sabores pero de leche es el más fácil porque no se anda picando ni moliendo nada ajá ni tanto porque la leche la pone a hervir ajá si también va cocida si va a hervir va a hervir con canela ajá pues bien siempre siempre es un gran procedimiento si siempre quiere trabajo para hacer pero así entre los dos mira ya ya poquito porque hacer las cosas y tener quiere trabajo ajá no es que todo toda cosa necesita de ajá trabajo para poder obtenerla ajá así es así es pues allí están ya esto es ligero si bien rapidito bueno entre dos ya uno solo le cuesta más que tiene que ir este porque yo ya he hecho y yo solo en mi costado ajá pues allí después de eso vamos a ver en que más le puedes ayudar vos a ella o que puedes hacer para ajá ya le vamos a preguntar a ella que le vamos a ayudar si porque esto bueno ya poco si esto es rapidito es rápido la ajá procedimiento ajá en cuantos días mami se venden estos pollos más o menos así en un día en un día digamos que esto ya para en un rato los vendemos o los comemos ajá no ajá de eso se trata no pero digamos que esto ya por mañana están buenos ya para mañana ya no ya esta hora ya mañana ya no hay mañana haya hecho más hace de otros hace todos los días es que antes no había hecho temprano pues como yo meté también allí que que habían salido y ella también ella había ido si dice doctor pero aún no va a hacer temprano ahorita no tengo tocco y los hechos ajá pues ahorita si vinieran a buscara ella siempre tiene ajá pues ahorita si vinieran a buscar de gratis sí no ahorita hay purchases de dinero y de piña ajá pero entonces no están de gratis ajá entonces hay dos de leche no hay ajá ajá Ah bueno, entonces sí, siempre, siempre hay entonces. Así es, sí es que ella siempre mantiene, pero hoy como había salido no lo había hecho. Por eso, ah pues. Pero ella quería decir que ella no tenía pero de leche. Sí, no tenía de leche. Ya mañana a esta hora sí ya hay de estos. Ya en la noche vamos a ver. ¿De cuáles son los que más se venden, que caiga? Más que todo se venden de zapote con leche. ¿De zapote con leche? Sí, porque es el que le debe comprar todo de zapote con leche. Sí, es más bueno. Está bueno. ¿A eso le gusta a él? Sí, es que son bastante buenos estos pocillos. Es peor con estos calores que están haciendo. Sí, caen bien, caen bien los helados. Caen bien los heladitos. Y pues ya la Yareli también ya despertó allí. El mismo calor no la deja. No la deja dormir porque se acaba de. Hace poquito se durmió y ya despertó. Como pueden ver pues ya casi terminaron ya. Ya, ya. Ya vamos a ver si le pegó allí. El de la Yareli faltaba. Ah, el que está allí. No. No sale. No sale, es muy chiquito. Bien, no sale. Ya lo vamos a contar a ver este video. Ya lo termina. Sí, ah, sí. Es buena para el topoillo. Ajá. Para los helados es buena. Pues es bonito aquí que Clary comparta allí con mi mami pues en este ambiente caloroso porque está bastante caloroso. Así es. Pues ahorita lo vamos a contar. Este no lo vamos a echar a cuenta. Es la ganancia. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintiuno, nueve, dicieron cuatro. Uy, le faltó todavía lo que pasa que es muy grande. Muy grande. Muy grande. Y solo lo gastado. Muy grande. Lo gastado casi salió. No, pero lo gastado. No, pero lo bueno es que comemos topoillo. Ajá, así es. Ajá. Y pues ya están listos ya para... Dejarlos de meterlos al congelador. De meterlos al congelador y esperar que se congelen. Sí. Y bueno, no sé si allí hay alguna otra cosa que se pueda hacer. Ahorita lo vamos a ir a meter al congelador y vamos a ir allí. ¿Puedo también ir a...? Sí, vamos. ¿Y qué tal si miramos ahí algunos de los que ya están? Allí los vamos a... ¿Yareli? Ahí nos vamos a mostrar en forma. Ahí está la niña. Pues me queda viendo a decir que no la quiero chinear, pero ya la voy a chinear. Pues aquí estamos. ¿A chinear? Lamentablemente no puedo ver muy bien este. Allí porque está algo oscuro. Ya vamos a enseñarles unos congelados. Aquí están ya, ¿cómo están? Ya, ese es el de piña. Y ya está congelado. Ya está congelado. Ajá. El de guineo. Sí, de banano bien rico. Se ven buenísimos. ¿Cómo vamos a comer? Ajá, pues ahí está. Vamos ahí a degustar un toque. Sí, cabal. Podemos sacar uno para probarlos allí, para comerlos. Y así pues damos fe de lo que estamos, de lo que está, del negocio que se está haciendo. Ajá, así es. Ajá. Pues ella también, ella se rebusca, pues aquí tiene como lo que vende refresco, chacalacas para la Yareli. Sí, porque a la Yareli ya le gustan y también ese Kieli bonito porque si uno no tiene ya la casa, pues está la cora, pues se viene para acá. Ajá, así es. Pues ahí un saludito para todos aquellos amigos que no se pierden los videos, pues allí decirles que nos sigan en YouTube como la familia Go Play. Y decirles allí que compartan los videos con los amigos, familiares allí con todos, pues que se hayan compartidos. Y allí decíanles un saludito y muchas bendiciones allí para todos. Para todos, donde quiera que esté, pues sí. Ajá, sí, mexicanos, salvadoreños, Honduras, guatemaltecos, de todos allí, para toditos. Ajá, y aquí atrás hay pollo, no tienen los pollos encerrados hoy allá en la granjita aquella. Bien, ahí andaron, allá andan. No, pero los, este, en aquella ya no tiene, no tiene adentro. Sí, vamos a verlo si quieres. Vamos a abrir la puerta. Pues allí mi mami también, como dije, Clary, pues de cualquier cosa, ahí vende refresco, pues y creo que a veces hayan hasta pollos, pues, vende. Sí, vende cuando tiene, pues, cuando tiene, ya vende. Ajá. Así. Ahí andan las gallinas, pero yo sé que a alguien le recuerda cuando estuvo aquí. Ajá, bueno, allí están los pollitos. Ahí están sus pollitos. Están chiquitos ahorita, pero ahí están. Ajá. Se ven bien bonitos. Y ahí, este, los pida con concentrados. Sí, con concentrados. Ajá. Porque crezcan rápido y no se enferman. Así es, bueno, pues allí, este, vamos a seguir con Clary, pues no sé allí si le va a ayudar en alguna otra cosa a mi mami. Y, pero antes, pues, agradecerle ya a todos los amigos que están pendientes siempre de estos videos, decirles que compartan allí con cualquiera, con los amigos, pues, compañeros de trabajo, para que pueda seguir creciendo y, pues, día con día seamos más. Así que gracias por estarnos acompañando y regresamos. Hasta el próximo. 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 Próximo.